¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Hostia, hostia! ¡Que sí, chaval, que sí! Bienvenidos a otro episodio de mi tiempo libre, en esta ocasión estamos en este prado que ya os sonará de otras veces, ya he venido más o menos unas 2 o 3 veces a detectar este prado y lo conozco bastante bien, en el cual ya he encontrado algún que otro tesoro, bastantes monedas como este y como este. La verdad es que tengo muchas ganas de probar este nuevo plato aquí, lo de la cara de sopa es por poco tiempo de sueño. Ayer en el episodio nocturno estuve hasta las 5 de la mañana casi y hoy me levanté a las 8 de la mañana y la verdad es que como a veces dicen mis amigos en plan de broma, este canal de youtube no se debería llamar mi tiempo libre sino mi poco tiempo libre. Bueno en principio vamos a empezar a detestar con el plato doble D y a ver que podemos encontrar, si me queréis acompañar. Fijaros, nada más empezar, dos señales, las dos primeras señales. En esta ya no me causa muy buena impresión por este tapón de plástico, pero bueno siendo de plástico todavía es que pueda aparecer algo aquí que sea interesante. Pues no, lo primero trozo de aluminio, empezamos mal. aquí no hay nada más, a ver aquí. Veamos a ver si aquí puede salir. Bueno, primera moneda del día, una rubia, una peseta de franco de 1966. Pues nada, la cosa empieza bastante bien, habrá que seguir buscando, a ver. ¿Qué movida es esto? Vaya buena, es una chapa. La escarovea está al punto de dejarla que se vea perfectamente. Ahí está, moneda, 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 moneda. Otra monedina más, la cosa va bien. Fijaros dónde está, a ver si se aprecia. Ahí está, ahí está. Otra rubia. Otra rubia de franco. Ya, pues otra peseta más. Genial. Esta es de 1963. Vamos a ver este ochenta y... ochenta y pico. No es que sea muy estable. Pero bueno, vamos a ver qué es. A ver si... podemos sacar otra moneda. Bueno, vamos a ver si está ahí. Si lo pilla el pinpointer. Buf, ahí. Sí, ya lo pilla. Lo que pasa es que se me fue un poco el centraje. Hostia, una bala. El proyectil de una bala. Madre mía, estas las encuentras en todas partes. Fijaros, este plato es una pasada. Tiene sus inconvenientes que tienes que cavar una barbaridad cuando te detecta cosas como este duro. Estas cinco pesetas modernas, que estaban allí abajo, que tiene una profundidad de la hostia. Y claro, tuve que cavar la de Dios para poder llegar a ellas. Pero... claro, detecta mucho, pero luego tienes que cavar también en proporción. Pero bueno, está bien, está bien. La verdad es que... Muy buenas sensaciones con este plato en este prao, que ya lo anduve dos veces. Tenía muy pocas señales con el otro, por no decir ninguna. Y la verdad es que... genial. Voy a seguir encontrando monedas seguro. Hostia, ¿qué es esto? Hostia, ¿y esto? Vaya cosa más rara, tío. Acá, pero mira qué movida. ¿Qué será esto? Uy. Uy. Es cobre, pero... Hostia, vaya cosa más rara, ¿qué será? Ah, vale, 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 es un botón. De un botón, pero me imagino que le faltará la tela. Está aquí abollado y tal. Lo que pasa es que... Qué raro que el... El recubrimiento de tela... Normalmente el interior suele ser de aluminio, no de cobre. Qué raro. Creo que es un botón. Está guay. Vamos a seguir a ver qué podemos encontrar. Ah, mírala, mírala. Moneda. A ver, a ver si la veis. Fijaos. A ver si se aprecia ahí. Está encajada. Justo ahí. A ver si soy capaz de sacarla. Ah, ya cayó. Cinco pesetas. De las modernas. No, 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 no. Otra vez no. Otra vez no. Hostia, hostia, hostia. Que sí, chaval, que sí. Que es de plata, chaval. La madre que me parió. Otro monedón de plata. Vamos. Estoy hasta respigado. Estoy hasta respigado, fijaros. Fijaros, fijaros. De Alfonso XII. Por la gracia de Dios. 1880. Dios, chaval. Que no ha estado ni enfocando. 50 céntimos. ¿Veis? ¿Qué pone? Rey... Const... Const... Me imagino que sea Constitucional de España. 50 céntimos. Vaya puta pasada, chaval. La madre que me parió. Vaya día que llevo. Esta señal es bastante buena. Es un 83, 84, bastante estable. Posiblemente moneda. A ver. Pues igual no. Igual es un trozo de aluminio. A ver si es esto. No. ¡Aja! Moneda. Otro... Otras 5 pesetas modernas. Esta vez del 93. Mirad. No hace nada más que aparecer monedas. Sí. Pues nada. Me voy a ir dejando por hoy. Porque la verdad es que llevo bastante tiempo ya detectando. Y... A ver si descanso un poco. No estuvo. No estuvo nada mal. Los enseño lo que... Lo que he sacado y... Y... Y me voy. Bueno. Y un día más. Los hallazgos de este... De este episodio. A ver por dónde empiezo. Como siempre. Por la basura. Que hay un montón de aluminio. Chapas de... De las de siempre. Entre ellos también encontré la rosca de un mechero. Eh... Bueno. Una... Un proyectil de... De bala. El de siempre. Un... Una cadena. Que debe ser seguramente del ganado. Eh... Esto. Que es de... Es de cobre. Pero parece como... Como lo que es la parte de... De un botón. De los que iban recubiertos de tela. Me imagino. No lo sé. Luego... Dentro de las monedas encontré estas. Que estas son de Franco. Son... Cinco pesetas de Franco. Eh... Peseta, peseta, peseta. De las rubias típicas. Luego... Luego ya de Juan Carlos encontré una moneda de... De cien pesetas. Eh... La de veinticinco pesetas del agujero. Un montón de... De cinco pesetas. Y... Y... Y una peseta. Y luego... Y luego la famosa moneda de plata. Que madre mía. Que semana llevo. Vaya dos días. Vaya pasada. Es una pasada. A ver si... Se puede apreciar. Es que esta cámara no me enfoca muy bien. Así de cerca. Pero es una pasada. Vaya. 50 centimos. Es que no sabía. Como no entiendo de monedas. Tampoco sabía ni que existía. Pero... Está genial. Genial, genial. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por... Por acompañarme en mis aventuras. Intendiendo poritions. No. País.